Con el propósito de impulsar la unión familiar, este lunes inició la recepción de solicitudes para el Programa de Bodas Colectivas 2020, que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Benito Juárez, a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario, en coordinación con el Registro Civil, organiza en beneficio de las familias benitojuarenses. El registro se realiza en las instalaciones de la institución municipal, con el objetivo de dar certeza jurídica a los contrayentes e impulsar los valores como la familia, que ayudan al fortalecimiento del tejido social. A través de las bodas colectivas se beneficiarán a 300 parejas, incluidos contrayentes del mismo sexo, facilitando los trámites legales de quienes deseen unirse en matrimonio y apoyar a la economía familiar. Al ser un trámite gratuito, la ceremonia civil se llevará a cabo el próximo 14 de febrero, como cada año, en el marco del Día del Amor y la Amistad. Los contrayentes obtendrán la documentación oficial de manera simbólica y se realizará un convivio para los recién casados.